¡Libertad para Lester Alemán! ¡Libertad para los presos políticos! Han pasado al menos 15 días sin que las madres de los jóvenes Max Jerez y Lester Alemán tengan información precisa del estado de detención en el que se encuentran sus hijos. Estamos pues como dicen desesperadas como madre, ¿verdad? Nosotros quisiéramos verlos y saber pues que están bien, pero son bien, están ahí pues de custodio, no dan ninguna información. Pero todo está igual que el comienzo. Así que nosotros quisiéramos que ustedes divulguen esto pues a nivel internacional para que haya más presión y a ver de qué manera se puede lograr que podamos ver a nuestros hijos. En estos 15 días que yo no he perdido ningún día de asistir, pues razón no dan. Solo admiten, me han admitido el agua y me han admitido una vez lo para higiene personal, como el cepillo, la pasta, dos calzoncillos, jabón de baño y champú. Eso no más. Pese a las adversidades a las que se tienen que enfrentar, estas madres han sido constantes en la búsqueda de información de sus hijos en auxilio judicial. Nos dicen que no, que eso tiene que hasta que den órdenes. Y a veces nos contestan, a veces no, a veces nos ignoran. Y yo siempre pregunto, pues, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Digo, ¿nos van a dejar ver? ¿Cuándo nos van a dar razón? No tenemos información alguna para ustedes. Tengo una situación muy difícil. Yo desde que inicié esta lucha en el 2018, que Max se integró, yo me he enfermado, he bajado casi 15 libras de peso y estoy, pues, súper delgada ahora. Y ahora con esta situación, pues, estoy, como dicen, haciéndome, haciendo la lucha de mantener mi salud, porque Max me necesita. Tanto Alemán como Jerez fueron puestos en detención por 90 días de investigación bajo presunta violación a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, según el Ministerio Público. Marcos Medina, Noticias 12.